Caos total en el Joker 2 El Joker los obligó a reescribir todo Una de las películas más esperadas de la historia El Joker 2 No se ha estrenado y ya ha caído La han acusado de todo Que no tiene sentido y que es muy aburrida Ahora se ha revelado Qué problema fue que hacer la película terminó siendo un caos Y es que se asegura que el Joker Es decir, Joaquin Phoenix Se salió de control y comenzó a reescribir la película completa Cambiando secuencias Y tanto no le gustaba que hasta rompió el guión Al principio se pensó que eran simples rumores Pero ahora se ha confirmado Cuando el director del filme, Todd Phillips Dijo que realmente hacer la cinta fue muy pero muy difícil Y es que tanto por una parte Joaquin Phoenix Se comportó tal cual como el Joker Y por otra parte Lady Gaga También se descontroló Y es que la idea es que la película se sintiera Que fue hecha por personas locas Pero parece que no solo se sintió Sino realmente se hizo así Porque sobre todo Joaquin Phoenix El Joker Tal vez se perdió en la locura Y es que improvisaba Reescribía Y terminó incluso rompiendo el guión Y exigía que se empezara otra vez desde cero Llegó al grado Que terminaban escribiendo El guión en una servillete Y aquí es cuando llega la pregunta La película no se ha estrenado Y todo indica que ya va a ser un fracasero Pero dime, ¿tú qué piensas? Recordemos que la primera shinte Fue un éxito total Y aunque es bastante perturbadora Y el final es muy duro Fue tan buena Que generó millones y millones Y por eso hicieron la segunda parte Es así que dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y este es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!